¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy voy a estar... Pues la verdad no sé qué voy a estar haciendo. Estoy un poco, eh... Como que sacado de onda porque son varias... Varias semanas que no he estado jugando Minecraft. Y si no me equivoco ya hice casi todo. O sea, en realidad lo único que nos faltaba era invocar al Wither, matar al dragón y ver el tema de pociones. De hecho ahorita voy a ver el tema de pociones. ¿Cómo rayos crafteo algo de pociones? Vale, sí. Esto es para hacer pociones. ¿Ahora qué hago? No entiendo. ¿Dónde coloco el frasco con agua? Ahí. A ver. Ojo. ¿Estoy haciendo mi primera poción? Esto es emocionante, eh. O sea, para ustedes probablemente no, pero oye, para mí me da mucha ilusión, eh. Ah, el frasco con agua lo convierte en eso. Ah, ve. Yo pensé que era el revés. Yo pensé que necesitaba frascos vacíos. A ver. Esto acá. Los puedo convertir, supongo, ¿no? ¿No sirven mis pociones? Arriba la verruga del Nether. No, me... Arriba, que bien. No, mejor que bien. Ok. Vamos a ir al Nether. Lo que quiero es encantar mi pico, traer verrugas del Nether, hacer mis primeras pociones de toda mi vida en Minecraft y con eso ya estoy happy, ya estoy feliz. Vamos a meter la eficiencia. Fortuna. ¿Que me alcance, por favor, la experiencia? Bien, sí me alcanza. Ya está. Pico chetado. Y rompibilidad, fortuna, eficiencia 5, reparación. Ahora, ¿cómo son las verrugas? No lo sé cómo son, la verdad. Tengo miedo también. En el Nether también ya exploré casi todo, ¿eh? Encontré un castillo de los Blaze. Ok, tengo un poquito de sobrepoblación de... De vacas, ¿eh? Vámonos. Verrugas del Nether. Hacer nuestras primeras pociones. Ok, no veo nada. Ay, no, no. Verdad que estos son pacíficos, ¿no? Se me olvida, se me olvida que son pacíficos, men. Se me olvida que son pacíficos. Sorry, sorry, hermano. ¡Ey! Que no sabía. No sabía que eran pacíficos, hermano. Por favor, tranquilo. Ahora, quiero ver si puedo realmente montar estos tíos que están ahí flotando. Yo he visto que no... Yo he visto en un video de YouTube que se pueden montar. No me pregunten cómo, pero se pueden montar. ¡Ah! Rayos. El tema es que cómo lo alcanzo. Ah, lo puedo rodear, ¿no? Lo puedo rodear de repente. A ver. Se está metiendo dentro del espacio de mi... No me jodas con un fantasma, ¿eh? No miras que hay un fantasma, ¿eh? Que me da algo ahorita. No tengo flechas ni siquiera para montar al fantasma. Solo a mí se me ocurre venir al Nether sin flechas, men. ¡Ah! ¡No! ¿Cómo hago para montarlo? No avanza. ¿Qué? ¿Por qué no avanza? Ahí también va a matar al fantasma. Te lo juro que si el fantasma aparece y me dispara, me da una taquicardia. Lo podré acorralar. De repente lo puedo acorralar, ¿eh? No, ya se salió el marrano. Míralo. Míralo, míralo, míralo. ¡Y mi montura! ¡Mi montura está en él! Ajá. Así, así. Bonito, bonito. Así, guapo. Así, así. ¡Rápido, rápido! ¡Usted salgas! No puede salir, ¿no? Vale, ya tengo mi víctima. Mi víctima. Las verrugas de Nether aparecen en los castillos, dices. Vale, yo encontré un castillo que fue donde encontré los polvos de Blaze. El tema es que no me acuerdo dónde rayos era. Ahí está, la marqué con la B. Blaze Spawn. Soy un genio. Soy un maldito genio. Mi yo del pasado es un maldito genio. Vale, vale, ya sé. ¡Ah! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! Que me da un infarto, ¿eh? Ok. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esas son verrugas, creo, ¿no? Espérate, espérate, espérate. Esas son verrugas, creo, lo que sale de los árboles. Yo recuerdo que he visto eso que se llama verrugas de Nether en un bioma así tipo de plantas, me parece. A ver, veamos si esto es. Bloque de verrugas de Nether, pero... Algo me dice que hay un castillo o algo acá, no sé. Me parece muy sospechoso. Ay, como me encuentre piglins brutos, hasta aquí llegué, ¿eh? Entonces solamente puede ser en lo que es el castillo, en lo que es el... En la fortaleza, pues me largo. Ya necesito las verrugas, ¿no? Las verrugas del Nether y esa cosa. Vale, voy a entrar al castillo. Este castillo yo he venido antes, creo, por algo lo he marcado. Creo que es el castillo al que viene la primera vez. ¡Au! 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 ¡Eeeh! Verga, verga, verga. Espérate, 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 espérate. La primera vez fue más fácil porque tenía flechas. Acá no tengo flechas. ¡Ay, no mames! Espérate, ¿por qué me quedan todos bichos? Ok, me maldijo. A ver. Ah, que los corazones esos rojos me están quemando vida. Hay demasiados bichos, tío. Brother, hay demasiados bichos. Ya, ya me llegaron, ¿saben qué? Parador. Parador, no correlón. Adiós. Adiós. A tu casa, a tu casa. ¡Uy! ¡Cómo me empujé esa larga! Hijo de... Venga acá, venga acá, venga acá. Ok, tranqui, por favor. No me maten. Guau, ¿cuáles son las verrugas del Nether? No, chicos, pues sí. Al parecer soy el hombre más alado del mundo, ¿eh? No hay ni una sola señal de los honguitos esos mágicos. Literalmente no he hecho nada, pero no es que sea mi culpa. Es que literalmente da la casualidad de que justo en la mansión que yo encontré... Perdón, en el castillo que yo encontré... Da la casualidad de que justo en ese castillo no hay ni una verruga de Nether. Eso ya es mala suerte. Pero miren el lado bueno. Somos más sabios ahora. Voy a traer la caña. Voy a traer la caña con el esto. A ver si puedo encontrar una mansión al toque. ¿Qué hace este piglin acá? Oye, los piglins están que invaden mi casa. ¿Qué fue? ¿Qué hacen acá en mi casa? No puedo hacer un wither con esto, ¿no? No tengo cabezas negras. Yo recuerdo que tenía. Man, yo tenía más cabezas negras. Capaz que las perdí en una muerte o algo así. Yo recuerdo que tenía. Oye, están pasando cosas raras en el Minecraft, ¿eh? ¿Cómo es la caña? Ah, mira. Lo saqué de intuición. Va, perfecto. Ah, tengo un arco. ¿Tenía arco? ¿Qué pelotudo? Tenía arco. Con fuego, infinidad y repetibilidad y fuerza. Guau, increíble. Tenía un arco y no sabía que tenía arco. Vale, tengo dos cañas. Las dos. Tengo la del honguito y la del esto. La etiqueta. ¿Tengo etiqueta? Sí tengo. Para que no se vaya mi bicho si lo monto. Ok, ahora lo que necesito es pescar a ese bicho rojo para montarlo. No puedo creer que nuestro amigo siga acá, bro. ¿Cómo le pongo el nombre? No le puedo poner etiqueta. Me mintiero. No le puedo poner etiqueta. Ah, este es. Esta es. Esta es. Esta es. Ok, ok, ok. Sí pasa por un bloque, ¿no? Por si acaso abro dos. ¡Vámonos! ¡No! 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 Casi me muero. Vale, vamos. Lo malo es que estoy acorralado, creo, en la lava, ¿no? Sí. Los castillos aparecen cerca a dónde, ¿eh? La verdad es que no tengo ni idea. O sea, realmente desde donde estoy puedo ver castillos. Y si hay uno arriba. Ay, mira, acá hay uno con su hijito. Qué bonito. Vale, estoy yendo a explorar el mundo, el infinito y más allá, literalmente. Vale, vamos a ir por la derecha, porque ahí está el castillo, el otro castillo al que hemos ido. Vamos a ir por la derecha, a ver si encontramos otro castillo por ahí. Esos sonidos que te meten en el juego también. ¡Ey! ¡Ey! Bueno, por acá no veo nada, ¿eh? ¡Eh! Uy, cuidado, no me vaya a matar. ¿Te imaginas morirme por un choque de bloque en mi cabeza? Ven, no veo nada. Estoy que sigo en el subsuelo acá, explorando todo chill. Y no veo nada. Vale, miren, por ese lado de la derecha nunca he ido, ¿eh? Nunca he explorado ese lado de la derecha. Así que espero que ojalá haya algún tipo de castillo o algo. Me estoy alejando bastante, ¿eh? Nunca he llegado tan lejos. Es que también nunca he podido caminar por la lava. ¡Verga! Soy idiota, soy idiota, soy idiota, soy idiota. Soy idiota, ven, espérate, espérate. Apreté shift de casualidad. Tranqui, tranqui, gente. Tranqui, tranqui, tranqui. Estoy bien, no se preocupen por mí. Estoy bien, me encuentro muy bien. Perfecto. Es una fortaleza, creo. ¡Encontré una fortaleza nueva! ¡Encontré una fortaleza nueva! ¡Eh! Ya decía yo que parecía sumichoso. Mira, mira, y se ve gigante, ¿eh? Y también se ve tenebrosa. Por si acaso, lo voy a cerrar al 100%. Ahí está, ya no puede salir por ningún lado, ¿no? A no ser que trepe acá. Voy a poner este... ¿Cómo le ponemos? Wilfred. Muy bien, Wilfred. Tú mismo eres ahí, Wilfred. Chicos, ¿se imaginan que encuentren la segunda mansión y que no haya verrugas acá? Ah, cabeza de esto me sirve. Dice tío Chonguel Fortitas que sube el perrugas. Dos horas mejor, vámonos al trato de la troca. Ok. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Las veo! ¡Las veo! ¡Las pinches verrugas! Nunca he estado tan feliz. ¡Pasa tus verrugas nomás, hermano! 10 verrugotas. ¿Y acá? 21. Oye, ¿las verrugas yo las puedo plantar y hacerlas crecer, multiplicarse? ¿O no? ¡Eh! ¡Cabeza! ¡Bien! ¡Chiu! No, no. Ah, sí, sí, acá está. Tengo dos cabezas ya. Listo, nos largamos, chicos. He conseguido todo lo que quería en la vida acá en el Minecraft. Vamos a donde está Wilfred. ¿Ven Wilfred? ¿Ven Wilfred? Ahora al portal. Ahí está, la P de portal. Eh, igual no estaba tan lejos, ¿eh? 600 metros, 600 estos. No es tan tan lejos que digamos, ¿eh? Bueno, chicos, por fin llegamos a casa. Ya tenemos las verrugas del Nether. Y en el próximo episodio vamos a por fin hacer nuestras primeras pociones. Y también invocar al Wither con las cabezas que acabamos de conseguir en el Nether. Que realmente sí costó regularcito obtenerlas. Y nada, si les ha gustado el videíto, dejen su rico like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!